Bueno, hola gente, ¿qué tal? En la gran mayoría de los biomas acuáticos, para no englobizar y decir absolutamente todos, existe el oxígeno. Tiene que estar el agua muy bien oxigenada para que pueda existir vida allá adentro. En la vida natural se oxigena el agua cuando se rompe la tensión superficial moviendo el agua. La presión de la atmósfera hace que haya un intercambio gaseoso en el cual entran moléculas de oxígeno a la parte de abajo del agua. Nosotros, para querer copiar ese fenómeno, lo vamos a tener que hacer en nuestro acuario. Por lo tanto, una de las formas de tratar de oxigenar nuestro acuario sería rompiendo la tensión superficial del agua. Donde se genera esta ósmosis que ya hablé de recién. ¿Qué pasa cuando se oxigena el agua? Normalmente se oxigenan entre los 3, 4, 5 centímetros dependiendo el clima y algunos factores. Pero no se oxigenan su totalidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que llevar ese oxígeno que está ahí arriba hasta la parte de abajo con circulación. Un acuario necesita sí o sí circulación interna como circulación externa. Cuando se trata de un tema de plantas, las plantas durante el día con la luz del sol o la luz artificial en este caso, van a oxigenar muchísimo al acuario. Pero a la noche van a necesitar de ese oxígeno. Si bien las plantas dan mucho más oxígeno del que consumen, los peces también juegan un factor en el cual consumen oxígeno. Las bacterias, se dice, que hasta consumen muchísimo más que los peces a la hora de transformar el amoníaco en nitrito. Por lo tanto, vamos a tener un gran consumo de oxígeno, no tanto de los peces, sino de las bacterias, de las plantas por la noche y también de caracoles o de insectos que tengamos más adentro que no sean peces. Podés tener otros animales y otras alimanias que no sean peces. Por lo tanto, tiene que haber una relación. Tampoco podemos tener una superpoblación de peces en el cual estén consumiendo todo el tiempo oxígeno y largando dióxido de carbono, en el cual durante el día quizás las plantas las asimilen, pero durante la noche no. Y ahí vamos a tener una falta de oxígeno. Nosotros lo que tenemos que evitar normalmente en un acuario es que se forme una capa arriba del agua, como de un agua estancada. Por ejemplo, alguna vez dejaron un balde de agua y vieron que se forma como una capa de grasa. Esa capa va a hacer y va a impedir que entre oxígeno. Por lo tanto, nosotros constantemente vamos a tener que buscar la forma de romper esa superficie. Uno tiene la mala idea de que cuando compra un oxigenador, así como se le llama un aireador, una bomba de aire, cuando larga burbujas, esas burbujas están oxigenando parte del acuario por abajo. Y eso es totalmente mentira. Lo único que hacen esas burbujas del aireador que salen desde abajo es generar una corriente que empuje el agua de abajo para arriba, rompiendo esas burbujas la tensión superficial del agua y que se oxigenen los primeros 3 centímetros de agua. Pero al tener esa corriente de empuje de abajo, se va a generar un circuito de corriente en el cual va a estar oxigenado todo nuestro acuario. Pero, qué sé yo, si bien es necesario para algunos peces que bosquean demasiado, como por ejemplo los goldfish, que necesitan una buena oxigenación, aunque una buena oxigenación se necesitaría siempre porque es muy buena para un montón de factores, ya hablando desde algas, a que los peces no la pasen de mala forma. El aireador es muy ruidoso y hoy en día se utilizan diferentes filtros que también nos van a servir como con carga mecánica y biológica, como por ejemplo es el filtro de cascada, que si uno lo levanta bastante más, puede la cascada misma, como un hecho natural también, ir rompiendo esa superficie para que haya un intercambio gaseoso, como también pasa en la naturaleza. Si ustedes ven, por ejemplo, en un acuario plantado no se mueve demasiado la superficie para evitar que el dióxido de carbono, que es tan importante para el crecimiento de nuestras plantas, se vaya y que sea consumo para ellas mismas. Pero aún así, siempre tiene que estar, por lo menos, un poco rota la tensión superficial como para que pueda ingresar oxígeno nuevo. Por ejemplo, van a ver que yo uso la cascada al ras, la salida de la cascada hasta el ras del agua, para que genere una cierta circulación arriba, pero que no esté rompiendo demasiado la tensión superficial para que se vaya mucho el dióxido de carbono y aunque también entraría más oxígeno, pero en este caso las plantas, al asimilar el dióxido de carbono, largan oxígeno, ya estaría cubriendo como cierta parte. Siempre hay que buscar una especie de equilibrio. Si tu ocuario está a falta de oxígeno, vas a ver que tus peces, hasta caracoles, van a estar boqueando en la superficie, van a estar en la parte de arriba, en los primeros 3 centímetros. Eso quizá también lo puedas llegar a ver en verano, donde en verano hay mucha menos oxigenación por el calor que hace. En verano por ahí hay que romper un poco más esa tensión, hay que meter un aireador o hacer algo por el estilo para que no se sufra tanto la falta de oxígeno que venían teniendo durante todo el invierno. Por lo tanto, para resumir, el acuario tiene que estar sumamente bien oxigenado para que pueda existir una buena calidad de vida ahí adentro y también tiene que tener una buena circulación, tanto externa como interna. Externa me refiero a que rompiendo la tensión de la superficial del agua va a ingresar oxígeno nuevo de la atmósfera y si tenemos una buena circulación interna va a generar que el oxígeno que tengamos en los primeros 3 centímetros baje y el agua que esté abajo vaya arriba y así sucesivamente generando como una corriente de circulación en la cual va a estar oxigenando absolutamente todo nuestro acuario para brindarle bienestar a todos los que vivan y tengan ganas de ser felices ahí adentro. Espero que me haya explicado la mejor forma posible. Quizá de acuarios plantados hable más adelante por si no se entiende muy bien el tema de la oxigenación porque es algo sumamente importante para mí las plantas son un filtro biológico sumamente importante pero bueno, de ahí a cada uno así que gracias por seguir este canal todavía si estás ahí y ponle me gusta al video suscríbete y pasáselo a tus amigos compartilo y hacé lo que quieras que yo te comento en los comentarios así que nada, nos vemos chao ¡Gracias!